Unos días antes del examen, con el paralelo 21 del componente práctico de Química General 1 y como era de esperarse, van a representar la vida de Antoine Labossier, el padre y abuelo de la química. Este grupo va a hacer una representación triatal, esto es un ensayo, luego harán la profesional y arrancamos con Samir. Muy buenas tardes con todos, nosotros del paralelo 21 le queremos ofrecer una obra de teatro acerca de la vida de Labossier. Antes de comenzar queremos destacar la importancia de este químico francés, considerado el creador de la química moderna por sus estudios sobre la oxidación de los cuerpos, el fenómeno de la respiración animal, el análisis del aire y la ley de la conservación de las masas. Vamos a comenzar. Para eso tenemos que ir a París, en el año 1746, donde Labossier nace en una familia rica. A continuación nuestros compañeros van a representar este centro. Los padres de Labossier, gente muy acomodada, Ingeniaron a Labossier quien nació un 26 de agosto de 1743. ¡Vamos, esposa! ¡Vamos! ¡Vamos, esposa! 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 ¡Eso es fuerte! 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 Más allá de 1854, empezó a estudiar en la Elite College Mazarin, en donde recibió una magnífica educación y destacó entre sus compañeros. Bueno, buenas días, jóvenes, vamos a comenzar la clase, por favor. Joven Moria, ¿me puede ayudar con leer esta frase célebre? No sé, profesor, no puedo leer esa frase. ¿Cómo? No sabe, yo ya expliqué eso. Usted debería saber eso. Ah, no sabe. Joven Mera, por favor, ¿me puede ayudar con la frase? La frase dice... No sabe, decidí aprender. Por favor, este joven la boicier. La frase dice... La frase dice... Sí, ven, debería ser como el joven la boicier. Porque él sigue, estudia y aprende. Y sabe cómo decirlo. Muy bien. Orientado por su familia, en un principio a seguir la carrera de Derecho, ingresó a la Facultad de Derecho en París, donde se graduó en 1764. Pero esto no siempre fue una historia feliz. Hijo, ya que ya te vas a graduar, tú vas a ser abogado, tú vas a ser un abogado de esta Francia, tú vas a manejar mis bienes, mi patrimonio, tú vas a ser el orgullo de la familia, tienes que seguir la generación. No, papá. Quiero estudiar medicina, quiero ser científico, quiero estudiar en la universidad estatal. Déjate guardar asada. Oye, sí, ¿qué te pasa? Tienes razón, mi hermano, ¿cómo vas a estudiar? Él es estatal, por favor. Tú vas a ser abogado. Pero papá, yo voy a ser... Nadie le levanta la voz a tu padre. Pero esposo, por favor, él quiere seguir medicina. Aquí las mujeres no tienen ni voz ni voz en esta nación. Tranquilo. Que querréis. Yo te apoyo. Gracias, mami. Mami, cómprame un carro. En los siguientes años, entre 1766 y 1768, es condecorado por sus primeros trabajos como científico. Muy buenos días, señores y señoras, hoy nos encontramos aquí para poder condecorar a este joven prodigio, a este genio de la medicina. Queremos formalmente darte una bienvenida a la Academia de Ciencia de París. Muchas gracias. En 1771, se conocería con su amor de toda la vida, Mary Ann, quien a los 13 años recibe una propuesta del conde de Amerval. ¿No está el conde? Perdón. Pero yo la mando. Inténtenos con ella primero. Dame un tiempo para adelante. Hija, tengo una noticia. Tu conde me ha pedido tu mano. Tienes que casarte con él. Pero yo no me quiero casar, yo soy muy joven para casarle. No, puedes decidir tú, hija. Tenemos que... Tienes que casarte con él, porque estamos de macarrota. Pero ustedes solo piensan en ustedes, yo no me quiero casar, estoy muy joven. Hija, hazlo por nosotras, cásate y ayúdanos. Piénsalo, hija. Tengo que pensar. Te vamos a presentar al conde. Él es el conde, hija. Mucho joven. Mucho joven. ¿Qué opinas, hija? Yo no me quiero casar con él, papá. Déjame hablar con él. Déjame intentar. Conde, mi hija, si quiere casarse con usted, ¿podría usted recapacitar? No, sabes que si tu hija no me acepta, yo te voy a dar a un 10, a ti y a toda tu familia. Está bien, conde. Tiene que casarse, tiene que casarse. Hija, tienes que casarte. Pero yo no quiero casarte con él, no me gusta, nada más para mí. Me va a hundir si no te casas con él. No, papá, por favor, no más, ayúdame, mamá. Yo le apoyo, yo le apoyo, no se va a casar con él. Tienes que casarte. Tienes que pensar en su felicidad. No está bien, me casaré con él. ¿Qué es que estoy llorando? ¿Qué puede ser? Me voy a casar muy joven. ¿Qué te pasa, Mary Ann? Amigo, lo que pasa es que me quieren hacer casar con un hombre mayor y yo no me quiero casar. Yo estoy demasiado joven. ¿Con un hombre mayor? ¿Quién es? El conde. ¿El conde? No puede ser. Te ayudaré, amiga. Gracias. Es así como el amigo Jaques fue en busca de su gran amigo La Vociera. Sí, seguro. Oye, un padre, ¿me necesitas que me hagas un favor? Dímelo. Tengo una amiga que necesita de tu ayuda. Es que tú me conozco a una gente nueva. ¿Tus padres me quieren perjudicar? Que se case con otro hombre que ya no quiere. Ya, ok, la gente me casas con él. Va así como le hizo los ganchos. Jaques, hola, ¿cómo estás? Jaques, ¿qué hay? ¿Qué pasa? Aquí traigo a un amigo de buena familia. Mucho gusto, señor. La Vociera, ¿no? Sí. Mucho gusto. Quisiera que conozca a su hija. Dígame, ¿qué desea, señor? Quiero casarme con su hija. Déjame hablar con ella, por favor. Hija, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo con él, por eso me quiero casar con él. Muy bien, hija. No, no. Te apoyaremos. Y a la Vociera, mi hija se estaba casada así con usted. ¿En serio? Qué bonito. Solo por el verano. Y fue así como a la edad de 27 años, la Vociera se casa con su esposa Mary Ann, la cual solo tenía 13 años. En los siguientes años, la Vociera se dedicaría a la química. Aunque en esta época nadie se dedicaba de lleno a la ciencia, porque también tenía que ejercer trabajos de abogacía. Tenía como hobby dedicarse y experimentar. Es así como en el año 1773 y 1774 descubren la Ley de la Conservación de la Masa. Gracias a estos instrumentos y a gracias a la balanza, he podido descubrir cosas como la Ley de la Conservación de la Masa y de Energía, donde la energía no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. Fue así como la Vociera fue escalando laboralmente. En 1778 le ofrece el trabajo de la Granja Federal en París, a la cual viaja con su esposa y se dedica y abre su primer laboratorio de química.